Música Quiere, 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 quiere mi dinero Venga, 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 me sobra, yo no lo quiero Venga, 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 me sobra, yo no lo quiero Quieres, 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 quieres mi estilo grosero Mierda, 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 tienes que nacer de nuevo La vida es un juego de fuego, yo no me la pego Soy así grosero, yo sí me la llevo, si no pones pero En la vida yo hago lo que quiero A veces de cómo lo hago, ni cuéntame tanto Como un poco de dato, la suerte a mi lado Nunca me ha soltado, en la vida todo es viajo Mis tiros van de a seis All shit in your fuck face Ladies, ladies, follow me for sex Mis tiros van de a seis All shit in your fuck face Ladies, ladies, follow me for sex A veces a la gente le harta Que cada base de Tyron la aparta Hay dealer que saque la carta Que pa' ese trío yo tengo la cuarta Mi knife es tan solo poker I never I hate to the locker Popper, popper, roten brain is locked Prenda las doce En este split tú no conoces Duny pa'l troce No hay mucho big name Igual ella quiere su goce Mi suerte estuvo en la verde Solo sigo con la suerte Es una alga malvada como la muerte Juego igual, voy a ganar Se invita a conocer Mis tiros van de a seis All chillin' in your face Babies, babies, follow me for sex Eso me empila Fría me mira Suerte de ella que en la cartera solo tengo una rila Quiere que le deje el puesto No van a poder tumbarme Quiere verme en el piso Pero voy a levantarme Lo que no sabe es que el juego Ya está puesto pa' mi Lo que no sabe es que el juego Ya está puesto pa' mi Quiere que cuente el dinero Pero yo ya estoy volando Cómo quiere ser primero Si es pa' esto ya lo vendí No me jodas con tu cuento Ya todo lo consumí Lo que no sabe es que el juego Ya lo compré todo pa' mi Say do you love me bitch Di que me odia girl No sé que quiere men Ya todo lo vendí Hudson, dile que la jome la robó ma' bro Hudson, dile que la jome la robó Cómo quiere entender mi estilo Si no entiendes lo que digo Ustedes son mis pupilos Para mí esto es muy fácil Cómo quiere andar conmigo Si no entiendes cómo vivo Ponte al contra de mi dinero Bitch